Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y seguimos en Asultana del Norte. El chileno Humberto Suazo ha cambiado los goles en este campeonato por los pases para gol, ya que el atacante de los Rayados del Monterrey se ha convertido en el líder de esta categoría con nuevas asistencias. Hoy Humberto Suazo ha dejado de lado su olfato goleador para convertirse en el hombre con mejor asistencias en el cuadro dirigido por Víctor Manuel Bucetich en esta campaña. A su llegada a la pandilla, en la apertura 2007, Chupete marcó tres goles teniendo tres asistencias. Para el clausura 2008, el delantero de Rayados hizo 16 goles en el balón pie nacional y no tuvo ninguna asistencia. En la apertura 2008, marcó cuatro goles con dos asistencias en esa campaña. Para el clausura 2009, Chupete hizo 10 goles y no tuvo pases para gol. En la apertura 2009, el andino hizo 11 dianas con cuatro asistencias. Mientras que en la apertura 2010, después de su regreso en el Zaragoza de España, Suazo marcó 15 goles teniendo tres asistencias. En el clausura 2011, marcó seis goles y tuvo dos asistencias. En la apertura 2011, marcó cinco goles con dos asistencias. Ya para el clausura 2012, Suazo tuvo dos asistencias haciendo ocho goles en esa campaña. En el torneo pasado, en la apertura 2012, el Chupete hizo seis goles con apenas una asistencia. Ya en la presente campaña, Chupete ha jugado un total de 12 partidos en los cuales tan solo ha marcado dos goles y ha tenido un total de nueve asistencias el chileno. Las cuales fueron en la jornada 3, frente a Jaguares, donde Suazo terminó dando el pase para gol a Aldo Denigris. En la jornada 4, frente a San Luis, Chupete fue artífice de dos pases para gol. El primero de ellos al lado de Denigris, que este a su vez remató con la cabeza, y el segundo pase fue para Jesús Zavala. En la jornada 5, sirvió un pase para gol frente al Atlante. En la jornada 8, frente a Puebla, Suazo dio pase para gol a Aldo Denigris para abrir el marcador, además de hacer el segundo en aquella tarde. En la jornada 10, frente al León, Chupete tuvo una asistencia para Jesús Zavala. Ya en la jornada 12, frente a Pumas, el Andino sirvió dos pases para gol. El primero fue para Luis Madrigal. Chupete marcó en ese partido el segundo gol, y tuvo la segunda asistencia para el tercer gol, el cual anotó César Delgado. Mientras que el sábado pasado, Suazo tuvo un pase para gol frente a Pachuca. Para Cadena 3 Deportes, Víctor Altamira. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.